La Alcaldía de Bello, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, han desarrollado en convenio con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la Universidad de Antioquia varias jornadas de esterilización a caninos y felinos en los 10 municipios que integran el Área Metropolitana, con un total de 11.627 cirugías, de las cuales 1.872 corresponden a esta ciudad. Las jornadas se han concentrado en su mayoría en el Parque Santander, otras se han descentralizado en diferentes comunas como Navarra, Zamora, Fontidueño, París, Coliseo Cubierto Tulio Espina, Vereda La Unión y el Corregimiento de San Félix. El convenio provee la unión móvil con el personal médico y auxiliar para las cirugías, los equipos e insumos quirúrgicos, los exámenes y medicamentos para el preoperatorio, necesarios para el desarrollo de las jornadas.